Plan inicial con las 15 camas y un plan de reconversión si fuera necesario, tomar un salón completo para atender este tipo de pacientes de acuerdo al aumento del número de casos. Esta es el área COVID del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, que se ubica en el segundo piso del Servicio de Emergencias, donde se tienen 15 camas listas con todo el equipo que incluye hasta los ventiladores mecánicos para la atención de los pacientes COVID-19, también el personal capacitado para la atención de las personas que tengan el virus. Este espacio prácticamente no se ha utilizado hasta el momento, pero están listos ante cualquier eventualidad y crecimiento de casos. Aquí se esperan atender pacientes moderados, críticos y la unidad de cuidados intensivos. Sus respectivos ventiladores, monitores, bombas de infusión, porque es que no es solo la cama, es todo los equipos, el personal, que es terapista respiratorio, que es médico general, que es médico especialista, enfermeros, asistentes, el de limpieza, o sea, todo es un equipo que trabaja social, que es psicología. Estamos en este momento con 15, pero no sabemos cómo se va a comportar, y eso depende mucho de la población y de las medidas que cumplamos con todo lo que se nos está pidiendo por el Ministerio de Salud, el distanciamiento, no hacer reuniones, no hacer fiestecitas, no recibir a los amigos ni a los familiares lejanos, ¿verdad? Y mantenerse con la mascarilla y el uso adecuado de la mascarilla y de las caretas. La directora del Centro Médico indica que la población tiene que cuidarse y aprender también a darle el uso adecuado a las mascarillas y caretas durante esta pandemia. Cuando se quitan la mascarilla, tener mucho cuidado, algunos se la quitan y la guardan en la cartera, se contaminan las manos, me contamino la boca, ya estoy contaminada. Entonces, si duele todo el día con la mascarilla, pero no la supe manipular, en el momento de quitarla, me voy a contaminar. Entonces, tener mucho cuidado, las caretas, lavarlas con agua y jabón, ponerlas a secar, y nuevamente ponerlas, si la cogemos, la ponemos en una mesa, ya la mesa está contaminada, si está contaminada la careta. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, las mascarillas, depositarlas en los basureros, no dejarlas en las calles, no ponerlas en mesas, en carros, tener mucho cuidado porque de nada vale todo el esfuerzo que hacen, si en el momento de que se quitan los equipos, no los saben manipular, se van a contaminar o van a contaminar a su familia. Un descuido podría ser fatal, fatal, sí, eso, y en un descuido mínimo, nos contaminamos y contaminamos a todos nuestros seres cercanos y queridos. Este nosocomio sigue atendiendo a los pacientes y realizando cirugías de emergencias. Con más razón hemos tenido que adquirir equipos nuevos para la atención de estos pacientes, y sí, sigue, por ejemplo, seguimos operando lo que son emergencias, cáncer, el cáncer es una prioridad, todos los pacientes con cáncer tenemos que seguirlos operando, apéndices, cesáreos, todo eso ha continuado. Igualmente, pacientes médicos con neumonías, infartos, todo el paciente que no se pueda manejar en forma ambulatoria. Si hemos insistido, todo el paciente que podamos manejar en la casa, lo vamos a manejar en la casa, como un protección al paciente y al personal. Porque en cualquier momento puede haber un paciente sintomático, aquí no debe haber nadie que no tenga una justificación de estar. Si el paciente se puede manejar con medicamentos en la casa, se va a manejar. En este momento no se va a internar pacientes para estudios que no sea una emergencia. Vamos a esperar a que se nivele todo y para volver, como antes, con todas las consultas y todos los servicios que podamos brindar. En este momento brindamos básicamente cirugías de emergencias y de cáncer. Y es que el trabajo que se venía haciendo fuertemente para disminuir las listas de espera quedan atrás, ya que en este momento los esfuerzos se enfocan en la pandemia. Sí, estábamos con la jornada, se hemos mejorado mucho los plazos y en este momento se nos está la lista otra vez prolongando los días de espera. Es un mal, pero estamos en otra línea, en la tensión de la pandemia. El Escalante Pradilla es el hospital regional de la zona sur del país dentro de la red integrada de prestación de servicios de salud. Aquí se refieren los pacientes de los cuatro hospitales periféricos que están en Osa, Cotobrus, Corredores y Golfito, además de las seis áreas de salud, 71 evais y 158 puestos de visita periódica. En el caso de este hospital regional, los pacientes con cáncer u otras patologías se refieren al Hospital Nacional San Juan de Dios, que en este momento está colapsado por la situación del COVID-19.